¡Ricky! Más de una vez, un Fixie B, secreto debe ser. El Movimiento Perpetuo Los primeros, nadie quiere aprender nada. Hola, Twig. Hola, Wig. Adiós, Twig. Adiós, Wig. ¿A dónde vas? ¡Hay escuela! Dijito se tomará un merecido descanso hoy. Vean su obra. ¿Limpiadores de anteojos? ¿Eso inventó? No sabía que por algo así dan un día libre. A ver si ustedes inventan algo. La verdad, trabajamos en algo también. ¿Hicieron su propia invención? Sí, mucho mejor que tus limpiadores. ¡Interesante! ¿Pueden traerla a clase? No hay problema. Sería genial, pero ahora tenemos clases. Muy interesante. Pero ayer te di el día libre para descansar, no para trabajar. Además, pensé que los mellizos iban a traer su invento a la clase. Aquí está. ¿Y Wig? Eh, él vendrá pronto. No hace falta esperar. Esta es la máquina de movimiento perpetuo. ¿Perpetuum movili? ¿Qué? Suena interesante. Muéstrenosla. Prepárense. Ya puedo irme, ¿ah? No existen las máquinas de movimiento perpetuo. Imaginen cuán genial sería si las máquinas de movimiento perpetuo existieran. Encenderías la máquina una sola vez y ésta movería cargas pesadas continuamente. Empujaría el agua a través de las tuberías o crearía calor y luz. Todo esto sin parar nunca para recargarse o llenarse de combustible. Desde hace siglos los científicos han intentado crear este tipo de máquina, pero hasta ahora no han tenido ningún éxito. Porque la propia idea de una máquina de movimiento perpetuo va en contra de las leyes de la física. Deja de hacerte listo. Mira cómo funciona. Tengo que investigarla. ¿Qué buscas investigar? Como sea, lo prometimos. Aquí está. Puedes estudiarla si quieres. Y tú puedes irte, pero la arruinará si yo me voy. Si quieres te puedes quedar. Aún no sé cómo funciona. ¿Listo? Hace una hora que estamos así. Lo enchufaste en algún lugar. ¿Y el cable? Es tu idea. Busca tú. Debe haber una bomba de aire escondida por aquí. O quizá... Puede girar sola, dígito. ¿No lo ves? Sola. Es inútil. Basta ya, dígito. La rueda se va a detener. Lo imaginaste. Dime, ¿ya terminaste? Es increíble. Una máquina de movimiento perpetuo y tú la inventaste. Por fin lo entendiste. Ve y díselo al profesor. Voy a casita. Tardaste mucho. Creí que moriría. A la próxima vas tú. Relájate. Que no habrá clase. Wick, pedaleaste bastante, ¿verdad? A través de los siglos, los inventores han estado buscando crear algo brillante. Que les diera fama eterna. Pero rara vez ocurre. Desde siempre, se ha soñado con poder inventar la piedra filosofal. Una sustancia que podría convertir cualquier metal en oro. Los alquimistas solían mezclar todo tipo de cosas para intentar crearla. En la antigua China, los emperadores deseaban obtener un elixir de inmortalidad. Que le permitiera vivir para siempre a todo aquel que lo bebiera. Había muchos parzantes que le decían al emperador. He encontrado la receta para la vida eterna. Un verdadero científico no traiciona a la ciencia. Solo para volverse famoso. Ya veo cómo es que funciona. Buen truco. Bien, por su esfuerzo, les haré el día libre hoy. Ahora usaré el día para dormir. Ja, ja, ja. Eh... Y para su próximo proyecto, pueden intentar hacer la poción para la vida eterna. Dos días libres. Es lo que vamos a necesitar. Eh, lo imaginaste. ¡Volvamos a intentar! ¡Volvamos a intentar! Gracias.